A bordar flores salí, y tantas flores bordaba, que en jardín me convertí desde China al Guadalquivir. Yo traigo flores, las tuyas son amarillas y las mías de todos colores. Y a bordar flores salí. Y tantas flores bordaba, que en jardín me convertí desde China al Guadalquivir. Flor de loto, nardó y flores de todos colores. Bordo la rosita blanca, bordo el pájaro cantó la orquídea blanca de este manto. Yo traigo flores, las tuyas son amarillas, las mías de todos colores. Las tuyas son amarillas, las mías de todos colores. Yo traigo flores, yo traigo flores.